Con este acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que se otorguen un plazo de cinco días a partir de que se solicita una autorización provisional a tales proyectos. Incluso en el acuerdo señala que si se presenta la solicitud y no se da respuesta en ese plazo, se entenderá que se otorga la autorización. Derivado de que esta disposición contemple un amplio catálogo de obras que pueden considerarse como estrategias y que por ende caerían en el supuesto de seguridad nacional, esto indudablemente permite que una gran cantidad de dependencias y entidades puedan no entregar la información bajo el supuesto justamente de seguridad nacional. Esto indudablemente permite que esta gran cantidad no entregue la información bajo el pretexto de que por mandato del Ejecutivo toda esa información es considerada como de seguridad nacional y por ende clasificada en la vertiente de reserva la información. Hay que recordar que en la ley general se establece que puede clasificarse como reservada a qué información cuya publicación comprometa justamente la seguridad nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Lo que planteamos entonces es presentar una controversia constitucional. ¿Por qué una controversia? Porque consideramos que con el acuerdo existe una invasión de las competencias que desde la Carta Magna se otorgan a este órgano garante. Ello, ya que como se comentó en el acuerdo emitido o con el acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal, se realiza implícitamente una clasificación generalizada y anticipada, lo que obstruye el actuar de este instituto, organismo constitucionalmente autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información.